Sí, hay todo Ahí van, quietas Sí, hay hasta una Ahí está mejor de allí Saludos Ya Hello Me va a botar el agua No estoy, ahorita en la casa Anda acá por el centro Mañana En la tarde, más o menos Ándale pues, estoy yo Mira cómo Tengo miedo de mojarme los pies No, móquete ¿Estás fría? Sí, vete Vete, vete Vete, te jueves ¿Estás fría? No pasa nada Saludos, raza Dímelo más Hola, hola, hola Aquí vienes Ahora recuerda que me cae el agua Para que Alta la marrota Tocanito Y la tanda Tocanito Hola, hola Tocanito Hola, siempre